Cuando te veo, con otro Así es mi Panamá, por CF Studio Ay, hombre, yo sí te quiero Me siento triste, no sé qué hacer Ya mi mundo se acabó Porque de mí se alejó Ya no sé por quién querer Ay, hombre, yo sí te quiero Me siento triste, no sé qué hacer Ya mi mundo se acabó Porque de mí se alejó Ya no tengo a quién querer Ay, hombre, yo sí te quiero Ay, hombre, yo sí te quiero Cuando te veo, con otro Siento el mundo se acabó Siento el mundo se acabó Cuando te veo, con otro Ay, hombre, yo sí te quiero Cuando te veo, con otro Siento el mundo se acabó Siento el mundo se acabó Cuando te veo, con otro Porque de mí se mueve, según la explicación Ahora siempre estaré Ahora siempre estaré Pensando qué pasó Será que ser feliz Se hizo para otros Y para mí sufrir Cuando te veo con otro Así es mi panamá Así es mi panamá Así es mi panamá Así es mi panamá Porque de mí se fue Así es mi panamá Sí es mi panamá Así es mi panamá Así es mi panamá Porque de mí se hará El Aficionado Yo tengo el sentimiento de amor Es por tu traición Por eso es que cuando te veo con otro Mi mundo se acabó Yo tengo el sentimiento de amor Es por tu traición Por eso es que cuando te veo con otro Mi mundo se acabó Yo tengo el sentimiento de amor Es por tu traición Por eso es que cuando te veo con otro Mi mundo se acabó Así es mi Panamá Por CF Studio Yo tengo el sentimiento de amor Hey 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 Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Si quedamos iguales los dos Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Quedamos iguales los dos Yo tengo el sentimiento de amor Yo tengo el sentimiento de amor Yo tengo el sentimiento de amor Y yo tengo el sentimiento de amor Tengo el sentimiento de amor Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Y quedando igual de los dos Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Y quedando igual de los dos ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ay, yo me lloré y te quiero Me siento triste, no sé qué hacer Ya mi mundo se acabó Porque de mí se alejó Ya no tengo a quién querer Ay, yo me lloré y te quiero Me siento triste, no sé qué hacer Ya mi mundo se acabó Porque de mí se alejó Ya no tengo a quién querer Cuando te veo con otro Siento el mundo se acabó Siento el mundo se acabó Cuando te veo con otro Ay, yo me lloré y te quiero Cuando te veo con otro Siento el mundo se acabó Siento el mundo se acabó Cuando te veo con otro Ay, yo me lloré y te quiero Ay, yo me lloré y te quiero Ay, yo me lloré y te quiero Porque de mí se fue Sin una explicación Ahora siempre estaré Pensando qué pasó Será que ser feliz Se hizo para otro Y para mí sufrir Cuando te veo con otro Porque de mí se fue Sí, yo me lloré y te quiero Sí, yo me lloré y te quiero Yo me lloré y te quiero Cuando te veo con otro Siento el mundo se acabó Siento el mundo se acabó Cuando te veo con otro Cuando te veo con otro Siento el mundo se acabó Siento el mundo se acabó Cuando te veo con otro Yo tengo el sentimiento de amor Y es por tu traición Por eso que cuando te veo con otro Mi mundo se acabó Yo tengo el sentimiento de amor Y es por tu traición Por eso que cuando te veo con otro Mi mundo se acabó Yo tengo el sentimiento de amor Y es por tu traición Por eso que cuando te veo con otro Mi mundo se acabó ¡Vale, Otoño Montella! 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 Cuando yo te vi con otra Mirando también se acabó Ahora que me reclamas Si quedamos igual de los dos Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Si quedamos igual de los dos ¡Vamos, que ofrenda! Cuando yo te vi con otra Cuando también se acabó Ahora que me reclamas Si quedamos igual de los dos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Si quedamos igual de los dos Cuando yo te vi con otra Mi mundo también se acabó Ahora que me reclamas Si quedamos igual de los dos ¡Ay! 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 ¡Ay!